Me da cuenta que a Papurri se lo comió un tiburón Pero estamos cagados por los dinosaurios Papurri, vamos con el agua Vamos a ayudar a Papurri Papurri, voy por ti No, pará, pará No, está el tiburón ahí Tranquilo, Papurri Yo me paro hermano con el tiburón Todo se va por ti, amigo Lo cagamos Amigo, está ahí el tiburón Míralo, la concha Amigo, les peleo Dejo mi vida Amigo, no sabe el arrebato que le tiro al tiburón Bien, bien, bien Mátenlo, mátenlo Bien, murió Sigue vivo, creo No, murió, murió Ah, no Te quería romper el horto, Papurri No lo veo a Papurri Papurri Acá está Papurri Acá lo veo, acá lo veo Acá está, allá está Acá está Papurri Papurri, resiste Está acá abajo ¿Quién lo agarró? Dale, agarralo, agarralo Dale, yo te cubro del tiburón Oh, el tiburón, cuidado Milet Está remugeado esta mierda El tiburón así de vivo Está abajo No lo veo, amigo Está todavía el tiburón en el yate, conche de tu madre No, no, sí de vivo la concha de su madre Sí, está acá Papurri, está acá Está acá arriba Sí, no, no, levantenlo Está haciendo Titanic, Papurri Acá está la mina allá en el agua, amigo ¿A dónde? No, 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 para Para, a día te de un pete, así decían en mi barrio Para Sí, van a estar por ser el tiburón La gana que me chupen la pija No, no, esto no No, no, esto no Sí, esto, ganes el pete La concha de su madre Paren, paren, paren Paren, paren, paren Y paren al tiburón Y mirá, yo, no, no Lo de Gésico estuvo de más, eh Pero el otro te lo acepto Cuidado, cuidado Pumba, pumba, eh Nos ponemos chaleco ya, ¿no? Ahora nos ponemos chaleco, sí Agárrala, agárrala de acá A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo, no te veo, amigo Agárrala, agárrala Acá te vi, vení Te he matado al tiburón Te he matado al tiburón No, no, me agarraste a mí Colorado, hijo de puta Y córranse, 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 dale Vamos Relaja Vamos, no gastemos la bala tampoco Con chizumaya que nos van a caer, eh Vení, vení, entrena por acá ¿Cómo le levanto? La puta madre Pero, córranse, boludo Hágame el lugar Vamos a hacer cosas bien ¿Dónde estás? Subila por esta, Carlito Vení, subila por acá Póngase el chaleco, chicos, eh Ya fue, Carlito Dejala ahí No, el tiburón No, ¿dónde? No, no, no No, no Y cago en Dios Dale, guacho, no gasten todas las balas, eh No, no se puede matar el tiburón, creo Ya está, ya está Sí, no gastemos más balas Me cago No gastemos más balas, muchachos Lo vamos a visitar ahora Tenemos mil balas Ya está Ya, ahí me lo eché Ya, ahí me lo eché Sí, sí Querida, le vas a tener que pedir a Diego ¿Te voy a comer un azadito o algo? Sí, no la puedo agarrar, güey A ver, córrete, vamos a ver si... Sí, córrete Sí, vamos al lugar, eh Uno solo, uno solo, a ver Me está agarrando Amigo, pero ¿cómo dicen que hay lag? Yo estoy viendo el stream desde el celo Y no me aparece con lag Bueno, vayan agarrando posición Los que estaban arriba, va, 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 dale Vamos haciendo eso Chilenito, ¿dónde estás? Chilenito para arriba con el ruso, dale Dale, mandémosle Vámonos, te cojo, ruso, arriba Vos, Roberta, vas a estar conmigo y Carlito Vení Bien, 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 Roberta Nunca dudé de vos ¿Qué hacemos con esta? ¿La levantamos? La tomamos de rey en la última Ah, la mierda, está la loca esta Ah, pero Mirá cómo son las guachas Una riega a su vida para salvarla de un tiburón Y la guacha vuelve al tiburón Dios mío Ya vengo, un segundito, ¿eh? Ok Bueno, entonces así Papurri, yo te voy a estar cubriendo, Carlito, con Roberta Te voy a estar siguiendo hasta tomar posición Vos después vas a tomar la habitación, ¿viste? La que era la doble La habitación doble Esa va a ser tu habitación En el fondo va a estar Roberto Yo voy a estar con Roberta En la otra habitación que es, digamos, la del atraco Y después nos vamos a reposicionar Papurri ¿Tienes que está uno con el pito grande del same? De una Para eso estoy yo Papurri Dale Va a salir con pito Nosotros vamos arriba con el papurri o no? Espalda con espalda Arriba van a estar Sí, arriba van a estar el ruso y el chilenito Pero puede ser que necesiten refuerzos Así que Estén en la punta del barco Dale No se diga más Hoy se deja todo en la cancha Papurri, vos a ver Puselos chalecos Puselos chalecos Sí, eso Pónganse los chalecos Beto, ya estás No, no Los que estén con nervios Los que estén con nervios Se fuman un porro Y dos líneas de merca Para ser activos Gran consejo, ¿eh? Aguante la merca Tierenito Tú te quedas abajo Pero disparas al helicóptero Y también todos los policías Que aparezcan, ¿eh? Acuérdense de Que si lo bajan Digan Y tampoco usen defibrilador Ya lo saben Pumala y que es de noche Estaría bueno que vengan de día Los hijos de puta, ¿no? No, se los va a hacer de día también Ah, ok Che, nosotros entonces Con Papurri nos quedamos Donde acá Donde aterriza el helicóptero En ese piso, ¿no? Sí, así es Sí, sí, sí Quedate por acá En la parte frontal, digamos Ok ¿Y hay alguien Que esté viendo Y esté diciendo Tipo, ¿por dónde va a venir El helicóptero y eso? Así sabemos Arriba Lo que están arriba Se van a encargar Tanto El ruso El ruso El ruso y el chileno Los dos van a poder dar información Hablemos lo menos posible por radio Ahora cuando empezamos Para la información Sí, la información ¿Qué es? ¿El helicóptero dónde está? Está encima Claro, o sea, lo más importante Saber por dónde entran ellos Están subiendo más lanchas Nosotros vos pensás Que estamos en la habitación Entonces no vemos Cuántas lanchas vienen Cuánto bajaron Si vienen por la izquierda Por la derecha Tampoco tenemos mucha visión Desde aquí, ¿ah? Desde el que esté Desde arriba Desde el otro lado Estoy del otro lado ¿Vemos el helicóptero Y lo que hagamos a tiro Al Tokio O esperamos un poco? Al helicóptero Sí le pueden tirar A las lanchas no Sí, al helicóptero Un chilenito Al helicóptero a muerte, ¿ah? Dale, dale, dale ¿Recomiendáis que el chilenito Suba conmigo Arriba de todo O se queda abajo? Sí, sí Que suba con vos Y yo estoy con el pit acá Perfecto, perfecto Sí, sí, sí Chilenos, sube conmigo Pero arribate todo, ¿eh? Escuchame, el pit El pit es bueno tirando Hagamos una cosa El ruso y pit Arriba, bien arriba del barco Igual yo Yo no armé bien la pistola Y no le puse bien el DPI Al cargador de la pistola ¿Viste? Estoy, no sé No confíes mucho en mí Vas a tener mucha acción, queréme Quedate ahí arriba del barco Y toma Tomá los círculos Como cobertura Del helicóptero Arranca Ah, pues sube, sube, pit Tú tienes conmigo posición De helicóptero Ok Y chilenito se queda abajo No, no, pero Yo me caga con el papuri Y el chileno Que suba Porque yo Para la cobertura Estoy medio Vamos, hay que disparar Bueno, pero una cobertura Bueno, pues vamos Señores Vamos a iniciar, eh Lo menos Usemos lo menos posible la radio Al motor del helicóptero Ruso, al motor del helicóptero Uh, el chaleco No, yo creo que es más al conductor Beto, hablaste recién, ¿o no? Sí, sí, sí Ahí está, ahí está Sí, dale Bueno, vamos a comenzar Carlito Lo veo, eh Lo veo El helicóptero que viene ¿De verdad? Eh, tranquila No activamos nada Hay que desactivar acá Carlito, ¿dónde está? Estoy desactivando las cámaras Desactivando las luces ¿Vas a venir al cuarto después? Sí, nosotras vamos a estar cubriendo con Roberta Voy para arriba Están acá las luces Eh, ¿quién disparó? ¿Quién disparó? Yo, yo, yo Tranquil, tengo Avisar a la concha de tu madre Que tengo un más cagazo Que tu viejo Cuando entraron al pabellón 5, boludo Allá en la cárcel de Olivo Ya, rey que no había alguna cárcel No, pará, pará Tuvemos que matar adentro Ahí, ahí sí vienes adentro Está lleno de gente acá adentro Tengo que hackear Tengo que hackear Me queden Me queden Te vas a hackear, Carlito Te cubro de la izquierda Vamos, concentrado y a muerte, eh Entonces conmigo no supe nadie, ¿no? Sí, yo estoy atento aquí Tranqui Bueno, yo me como una milanga mientras ¿Tiene un hambre? ¿Tiene un herido? Hay que disparar en el software, ¿verdad? También hay que avisar Y mira, ven Ojalá matar a uno al menos Si mato a uno, soy feliz Muchachos, me caigo a pedazo con esto Hasta el hackeo, eh ¿Dónde estás? No, está duro Sí, no sabes lo que es Parece una patria esto Tranqui, Carlito, no hay apuro Yo no, yo no confío Los de arriba también están cubriendo atrás, ¿no? No solo la hache donde está el helicóptero Yo estoy adelante, donde está el hache Yo estoy en donde se maneja el barco Los de arriba cubren ahí el hache Ya casi, 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 casi lo tengo Vamos Si puedes descargar, eh Counter Strike 1.6 full crack No, no, Steve Puedes hacer eso No tengo la copa Pues, pues, jugamos ¿Voy a decir que los gorrú, hijo de puta Pueden entrar por atrás? Pueden entrar por todos lados Así que atentos Dale, loco Por donde entramos nosotros Es por donde probablemente vengan todas las lanchas Y después el helicóptero puede entrar por cualquier lado Ruso, vigila atrás Déjame a mí y vigila las lanchas Sería bueno esperar Voy a tirar una historia Para que me vea más gente Así Cosa de agarrarlo desde arriba Una de esas Una de esas Se oye el helicóptero El helicóptero está viniendo, creo, ¿eh? Sí, escucho yo también Estamos ready, pa Somos como 60K Tomemos cobertura Cuidado, papurri, ya sabes Cuidado, papurri ahí Cuidado, está muy esposo No sé de dónde viene, perro, viene Uh, no Pará que viene el helicóptero y yo estoy haciendo una historia No importa la historia, además No importa No, mejor no Ya fue No me tire Le voy a mostrar a Roberta quién está acá, Beto ¿Pero había helicóptero o no, entonces? No sé Sí, se oye, se oye, perro, no, no son viñetón ¿Me ves de ahí, Mati? Perfecto ¿No me ves? ¿No me ves? Ah, estoy muy bien, entonces Te rombo la cabeza, si quieres Aguante la pichula Correte ahí, Roberta Vamos a entrar a agarrar la plata primero Corranse ahí porque le voy a reventar la cabeza Sí, sí, cuidado A ver si cuando entre A ver, Mati, ponete ahí de nuevo un segundo Que quiero medirte la cabeza, eh Todo gracias a la nebu del gobierno, Carlito Que te ayudaba ahí a hacer tu hackeo Cuando no tenía un sope Mati, ponete en el pasillo que quiero ver la altura de la cabeza Estamos metiendo la plata, estamos metiendo la plata ¿Qué quieres ver la altura de la cabeza? Dice Gracias, Roberta Dale, papi ¡Sabe la de puta que vamos a coger! ¡No, dale! ¡Bebes! Bien, bien, bien Ya te puedes mover, eh, si quieres Porque te van a reventar Gracias, Roberta ¡Hosteca muchísimo! Pase lo que pase Está taladrando ya Ya sacamos toda la plata Muchacho Por si algo me llega a pasar Quiero dejarle algo muy importante dicho Dime Me lo cogí al Colorado Ah, bueno ¿Vos también? Al ruso también Somos cinco ya Mati, ¿a quién has dejado vivo? Hasta Roberta se lo culió ¡No! Lo culió una mujer ¡Ah, reggae! Roberto ¿Qué trolo que es? Mata la edad de un muchacho ¡Re puto, amigo! ¿Cómo se va a coger una mujer? ¡Deberatada! Las minas son re trolos ¡Parece el consolar! ¡Las minas! ¡Las minas son re rea! ¡Vamos antes que vengan! No, pero que no han llegado a la policía ¡No, no, pará! Tiene que llegar, tiene que llegar Tranquilo, no, no ¡Eh, pero si ya guardaron toda la plata Vengan a posicionarse con nosotros! Sí, pará, pará Que está taladrando Para terminar De llevarse toda la plata ¡Cura todavía! ¡Las cajas! ¡Las cajas de seguridad! No llega a disparar un tiro Y prendo fuego la computadora, chicos Vas a disparar muchos tiros Quedate tranquilo ¡Se va a repicar esto! Dale, Berlín Roberta, curirnos de afuera ¡Llega el helicóptero! ¡Llega el helicóptero! ¡Oímos el helicóptero aquí arriba! ¡Cuidado, chicos! ¡Atento desde ahora! ¡Una gana, coque! ¡Una gana, apoyar maní! ¡Una gana, asomá! ¡Está dura! ¡Cambiame la mecha! ¡Cambiame la mecha! ¡Uuuh! ¡Llega el helicóptero! ¡Ya no oímos el helicóptero! ¿Se fue el helicóptero? ¡Lanchas, lanchas! ¡Se escuchan lanchas! ¿Por adelante o por atrás? ¡Helicóptero, helicóptero! ¡A posición! ¡Atrás, atrás! ¡Vamos a tomar posición! ¿Viene por la H el helicóptero o por atrás? ¡No dispare, Beto! ¡Vamos a entrar Roberta, Taco y yo! ¡Uy, no veo nada, amigo! ¡Me van a cagar a tiro! ¡Ay, no veo nada! ¡Está el helicóptero arriba! ¡Estoy disparando! ¡No hay ningún poli! ¡Ya escuché lanchas, eh! ¡No sé que ya subieron! ¡Dile, dile cuántas lantas vienen! ¡Voy! ¡Me tengo que quedar cubriendo por acá! ¡No veo lanchas! ¡Eh, avisen! ¡No veo lanchas! ¡Avisen si ven a algún policía a subir, eh! ¡Eso es lo más importante! ¡No veo lanchas! ¡No hay lanchas, amigo! ¡El helicóptero es el puto! ¡Use la radio para dar info a partir de este momento! ¡Eh, cualquiera, eh! ¡No teníamos tantas balas como pensaba, eh! ¡No le disparen! ¡Igual al helicóptero no le tenés que disparar porque no le vas a hacer nada! ¡Está intentando disparar al hombre! ¡Sí, pero es una en un millón, eh! ¡Sí, está complicado el helicóptero, eh! ¡Va a gastar bala, al pedo! ¡Cuiden la bala, cuiden la bala! ¡Traten de tirar! ¡Disparo ahí! ¡Llega la lancha, llega la lancha! ¡Por adelante o para atrás! ¡Ahora, ahora es el momento! ¡Solo, solo se puede disparar cuando están arriba! ¡En posición, muchachos! ¡Trigamos a la lancha por los costados, eh! ¡Sí, no le disparen! ¡Dejen que suban al barco! ¡Cuidado, pito! ¡No te dejo la posición del helicóptero! ¡Sí, sale de ahí, sale de ahí! ¡Uno de los techos va a tener que flanquear en un rato! ¡Cuando suban todas las lanchas y los agarra por atrás! ¡Muchachos, pase lo que pase! ¡Les quiero decir que fue un enal etergo de ustedes! ¡Carlito, no te vas a morir, Carlito! ¡No te lamenté, Carlito, que nosotros vamos a repartir! ¡Ande, que muera vos, me llevo 10 canas, Carlito! ¡De acá salimos, puta, Carlito! ¡Quedate tranquilo! ¡Están disparando desde el helicóptero! ¡Están por subir, están por subir acá al frente! ¡Guarda donde papurri! ¡Guarda papurri! ¡Están empezando a subir al barco! ¡Cubría tragos, chileno, por si entran por atrás! ¡Listo, yo cubro por acá! ¡Uh! ¡Esquivando la bala como un loco el papurri! ¡Avísame, pito, igual si vienen por ahí! ¡Máquina de limpio, limpio! ¡Vamos, mantengamos posición juntos! ¡Están abajo, les estamos oyendo! ¡Están abajo, el maquina de avión! ¡Mantengámonos juntos es mejor! ¡Si nos tienen que venir a buscar igual! ¡Armemos una formación! ¡La formación ya está hecha! ¡Respeten los lugares! ¡Sí, abajo tenemos control también! ¡Tranquilo! ¡Sí, pero guarda que no los pillen solos igual, eh! ¡No te agaché, papurri, porque te va a regalar! ¡Sí, no se agachen! ¡Muy despacio se avanza! ¡Están recagados, tu puto! ¡Le vamos a coger el culo! ¡Siempre en la cabeza, muchachos! ¡Recuerden, vienen con chalecos buenos! ¡Como en el counter! Una vez que entran, tomes una pastilla que les ayuda Yo estoy model sólido, Carlito, eh Recuerden no usar más de una pastilla No puede nadie por la ventana No lo pueden venir por aquí, ¿no? Epid ¿Y papurres? ¡Llega, llega! ¡Escuché la voz de uno de ellos! ¡Sí, yo también! ¡Están abajo, en baño! ¡Hay interferencias en cualquier! ¡Están entrando! ¡Guarda, escucho disparo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No, no! ¡Qué haces, qué haces! Entramos al pasillo ¿Están descubiertos? ¿A dónde están? ¿A dónde tiran? ¡No paran de saltar para los costados! ¡Son rechotos, boludo! ¿Quién se está disparando? Mate uno ¡Beto, Beto! ¿Quién quiero, Beto? Yo mate uno, guarda, ¿eh? Sí, sí, ya vi No paran de hacer la mecánica esa de tirar hasta el piso, igual, boludo ¡Falquiera! Está bien, escuchá Avisá cuando recargas, que salgo a tirar yo ¿Sale uno? ¡Vamos! ¿Qué es cuando digo? Necesito cobertura Seguro en la habitación Necesito cobertura Si bajamos por acá Por el frente No, no hay que moverse No hay que moverse Van a subir Guarda que ellos nos quieren cazar Así que aprovechemos eso Necesito cobertura en la habitación Cuidado por arriba Nos va a disparar el cómper Por agujero de techo, ¿eh? Susurra ¿Qué onda? ¿Qué no puedo pasar? Me sacaron todo el chaleco Hay uno en el pasillo Guarda, papurri Yo caminando nazi ¿Están todos bien? Arriba, sí Abajo creo que han caído todos, ¿sabes? ¿Beto? Ha caído Beto, creo Uy, la puta madre Saca el arma, papurri Van a subir, van a subir Susurra Susurra Saca el arma que no la ten en la mano ¿O sí? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vamos a ver. 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 Sí, sí, claro, claro. Un charalor, amigo. Hay uno, hay uno. Hay uno por detrás. Mateo, mateo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. El helicóptero aterrizó acá arriba. Y hay otro muerto. Tres muertos. Cuatro muertos. El gordo padilla está acá todo muerto. El gordo puto de padilla. El gordo puto de padilla muerto. Repito, gordo puto. Creo que están todos muertos. Bajemos juntos. Creo que matamos a todos mis líderes. Ya está. Creo que matamos a todos. Parece que se logró. Vení. El gordo puto de padilla murió. Repito, el gordo puto murió. Vamos. Vamos, la hicimos. Vamos. Vamos, bajemos. Creo que sí. Vamos a levantar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a levantarlos, muchachos. ¡Va! Todos juntos. Todos juntos. Por acá, por acá, por acá. Atentos. No se confíen igual. Salgan en modo emotes. Quiero ver qué dice la gente de mi gran hazaña. Acá hay un pedazo de mierda vestida de policía. ¿Qué pasa con el helicóptero? ¿Qué pasa con el helicóptero? No se vea por aquí. No se vea, no se vea por aquí. Ah, f***ing feet. ¡Sí! Estoy encontrando a Carlos. ¡Nevanto a Carlos! Mirá que se puede montar el helicóptero. Acá había el nombre de Pito Corta Pito Larga ¿Encontraron a Mati? Lo encontré acá abajo Perfecto Agarralo y nos tomamos el palo con toda la guita Hoy se coge Hoy se coge Voy a llamar a las mejores putas de la ciudad Incluyendo a la mamá de Alberto Levantaron a Roberta No, mataron a la mamá de Rambo Acá está Mati Ahí está Mati No tengo la poronga esa que se necesita Acá, acá, acá Pero acá dónde es, hijo de puta Abajo, en la habitación Qué mierda tengo que escribir No lo tengo, no lo tengo Ah, dónde están, dónde están Barra E, Carri En la habitación, vení ¿Dónde está? Estoy, estoy, estoy Te voy a entender a Roberta Falta Matías y falta Beto, ¿dónde está? Vení, vení, acá, acá, acá Es Mati, Beto Vamos, muchachos Vamos, muchachos Hay equipo, hay equipo Se celebran el obelisco Al final, el viejo Beto puro Chucu ¿Dónde está? ¿Dónde está el Beto? Vamos a levantarlo Mira cómo hacía eso Amigo, no sé qué toqué Pero abrió un menú raro ¿Con qué? ¿Con qué abrió? Nos vamos en el helicóptero Sí, eso te decía Nos vamos en el helicóptero ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! Yo me encargo ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a organizar una joda Vamos de puta Ahora de puta ¿Cómo cabecearon los polis? Boca, boca Dos, pa Pum, cocaso Pum, cocaso Al suelo los dos Te dije que te tenía fe, papá Los muchachos también Antes de caer Bien, bien Estamos en el helicóptero ya, guacho Vámonos Final épico tiene que ser Dale, guacho Voy, voy, voy Cuidado, papurri Cuidado, papurri Vamos a tener que cargarnos, eh No, vamos a tener que cargar A ver Vení, Roberta, te cales Levátenme, levátenme Ah, pará Él se eligió a la chica Yo quería cargar a la chica ¿Dónde está Beto? No vemos a Beto, eh En la novia, chica En la novia Che, acá hay un par de giles A la mierda A la mierda Acá abajo hay una banda De fe hambre, copa ¿Alguien pidió 100 de paleta Y 100 de salame? Che, me estaría costando subir Arriba de todo Pero falta Beto, eh Vamos, papurri Beto desinstaló Beto se fue, Beto se fue Listo Ahí estamos, guacho Vamos, vamos Que se suba Voy Y subite, subite Eh, cargalo, Rusito ¿Qué viene con un poli? Vamos, Pito corto Vamos, Pito corto Ruso Ruso, bajate Y cargalo a Pit Y súbanse Y nos vamos No, no, no No Pará ¿Qué pasó? La coche super Amigo, ¿pasó lo que yo pienso que pasó? No En el agua Me merece Pará, no, pará, pará Uno lo tiene que ir a buscar, amigo Al fin que se cargue ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Me va a apagar? ¿Me va a apagar? ¿Me va a apagar? ¿Me va a apagar? ¿Me va a morir gente? por la duda me agacho por la duda había agachado no se me tratan el agua me iba a salir a pulsar a esta velocidad hay que ir a buscarlo bueno, bueno tuvimos una baja muchachos pero vamos a tener que seguir no, no estamos falta el ruso ¿dónde está? ¿lo ven ustedes? amigo, pero tiene que rezar a los dioses montar un tiburón y llegar volando allá porque no nos vamos a encontrar sí, sí está arriba de la helice, ruso bueno, vamos a ver que un diecita que un diecita lo lleve de una se coge un tiburón y llega a la city hay un problema no me deja prender el motor no me la counter strike no ping con seis no steam pégale con la pichula a ver si me bajo y me vuelvo a subir este está cazando lobo no me la constantinopla che ¿alguno de ustedes? no, no, nada no, 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 no deja ai, si, si, si no, se cayó Mati y la Roberta somos 70k No le dejas un segundo, ahora si Ahí viene, pará Ahí viene el Ruso, salate, pará ¿Dónde? ¿A dónde? Dale Ruso Ahí está Vamos el Ruso Vamos el Ruso Vamos el Ruso Ok Va agachado el Ruso Llévate al Ruso Que hijo de puta Ahí sí, ahí estamos Vamos para la salida Dale, pará Pará, pará, vamos, vamos Vamos a sobrevolar Vamos a sobrevolar la comisaría Y vamos a mirar desde acá arriba del helicóptero Vamos a mirar la comisaría No sé Uh, mirá otro helicóptero, vamos a cagarlo a tiro Porque los aires son nuestros Muchachos, que se piensan Que ven a robar terreno el Gil Yo como 6 millones de pesos me dieron 6 millones de pesos ¿En serio? Le rompimos el orto Rompemos orto con eso Y claro Hay que dividir bien que no sea el boludo el chino Y yo no le pasaría nada a ese hijo de puta Eso es Che, mirá que yo ya me tengo fe, que venga el chino, que vengan todos eh El chino Maidana, todo Que caigan todos, lo voy bajando de a uno Pum, pum, cocaso, cocaso Si pudimos con esto podemos con cualquiera eh La verdad Estoy orgulloso de todos hermano Sobre todo del ruso Carlito Y el pin que se bajaron a todos mas o menos boludo Fota Vamos ¿Cuánto te bajaste ruso? ¿Cuánto te bajaste ruso? ¿Te bajaste a dos? Compra el barrio Al padilla ese le metió No, yo la quería bajar al padilla boludo Lo rompiste todo Mira que linda vista Me encanta ¿Alguno me marca el barrio por favor? ¿Alguien quiere merga? Yo, 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 yo Vamos al barrio, vamos al barrio Bienvenido al pichu coptero Ah, pichu la coptero ¿De frente? Dale De frente, de frente, si Nosotros como vamos a ir Ah, ya me ubique Ya me ubique Salvia del barrio Podemos, ahora podemos Ya es el loro A ver, a ver ¿Qué hice? ¿Dice cagada? Si, se cagada Estoy viendo a ver ¿Qué onda? ¿Por qué es el lag boludo? ¿Por qué es el lag boludo? ¿Por qué es el lag boludo? En el redondo este Dale, dale, dale Ese que tiene adelante Ese me gusta Ese tiene que salir, no Mal hay que hay lag boludo La concha de la lora ¿Cómo la rompe el picóptero? ¿Por qué no nos tiramos de acá? No No, no No, no No se bajen hasta que apague el motor, eh No queremos otro Otro accidente, por favor Por favor, sí, cuídense, weón Ya, sila, tranquilo, sila, tranquilo ¿Cómo bajamos de aquí? El ruso es kamikaze, la concha de su madre Se deja Pero ¿el OBS dicen qué? Pero ¿qué es el OBS? No Rusa No, 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 No No, No Voy a como cae El gordo patilla Lo están viendo ¡Eh, nos está disparando el gordo patilla! Arranca jесь concha tu madre Eh, cuidado, cuidado Creepis, ¿qué cojones estás haciendo con el helicóptero de la policía? ¡Aplate, no aplate, por favor, señor! ¡Bajá, que lo cagamos tiros! ¡Corre, Gordo, corre! ¡Anda para el barrio! ¡Corre, Gordo, corre, Gordo! ¡Pues, pero no te dejas ni fetijar esto! ¡Dale, Gordo, chupapija! ¡Dale, Gordo, corre! ¡Lo bajamos de burba! ¡Guardapito, guardapito, que estamos expuestos aquí! ¡Guardapito! ¡Baja, Pito, eso, eso! ¡Cuidado, güey! ¡Pero vamos a perder la plata! ¡Vamos para el barrio! ¡Vamos a la deltar, puto hippies! ¡Váyanse nomás! ¡Nosotros distraemos el helicóptero! ¡Vayan, vayan! ¡Nosotros distraemos! ¡Que el gordo esto es algo personal entre yo y el gordo puto! ¡Sí, sí! ¡Vayan, vayan, vayan! ¡Vamos al barrio con la plata! ¡Aseguren la plata! ¡Aseguren la plata! ¡Nosotros distraemos el helicóptero! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, aseguren la plata! ¡Dale, que nosotros dejamos todo! ¡Ah, pero dispara de re lejos el gordo puto! ¡Uh, guarda que creo que el helicóptero se fue, eh! ¡Conche, su madre se fue, güey! ¡No me lo conté que lo fue a buscar a ustedes! ¡Sí, sí, sí! ¡No pasa nada! ¡Vos bajá, bajá donde puedas acá! ¡Y no sé cómo! ¡Bajamos, concha, con un chansea! ¡Bajá, bajá! ¡Acá es la autopista, si querés! ¡Sí, bajamos paracaídas! ¡Y nos dividimos! ¿Qué decir, salto de fe, chileno? ¡No! ¿Tienes paracaídas, Pito? ¡No! ¡No, no tenemos paracaídas! ¡Bajá donde pueda y cagamos tiro al helicóptero! ¡Es intento, es intento! ¡Y nos vamos para el barrio! Mirá vos, quisimos ser héroes, chileno y no nos salió, boludo, que gordo Gil No nos dio bola el padilla ese ¿Cómo bajamos de acá la concha su madre? No, gente, no digan antirrola, eso es un show, hijos de puta Es para acá, damos de risa La subió que venga a dispararnos Al menos a mí Cayó Carlos, cayó Carlos, voy por Carlos No, concha su madre ¿Nadie tiene el helicóptero para venir a buscarnos? No, 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 para que esté con el boludo de padilla tirándolo con todo Uh, lo veo, lo veo, de acá le va a ser, tirá la padilla Vamos, Colorado, vamos Bien, cayó, 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 bien, bien Bien, 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 creo que lo maté Buena, 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 buena Lo vi caer, lo vi caer ¿Te imaginas si fue mi tiro de gracia? Ah, no, no cayó hasta acá Está padilla todavía ¿Qué onda ese padilla? Ahí está ahí, la impuesta hormona, el viejo puto ¿Cómo resiste tanto el hijo de puta? Uh, viene, 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 viene ¡Ven por mí, gordo! Desapareció el hijo de puta, pero no sé si se fue Uh, se re largó la lluvia Están en el helicóptero, están en el helicóptero, nos están tirando Corran, 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 corran Corramos, corramos, corramos Dispersen, dispersen Sí, 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 vamos para el barrio Sí, sí, no, perdón Pito, Pito Tiene que haber una forma de bajar acá, Pite Busquemos ahí un elevador o algo Ahora después vamos a buscar un helicóptero de última No sé cómo Le pedimos al chino de última Pero de esta torre, ¿cómo bajamos? La concha de su madre No sé, amigo Generalmente con un paracaídas ¿Dónde carajo estoy? También os lo digo, ¿eh? Se largó la lluvia Yo digo de bajarnos por el ascensor Chicos Ruso ¿Hay alguien ahí? Sí, sí, está muy bien, está muy alto, Ruso Estoy en el hospital Contéis la mierda por mí Che, me tiro de palomita Chileno El que cae primero gana A lo loco nomás Si no tenemos otra opción, ¿no? ¿Kamikaze nomás? Yo creo que hay una colchoneta Me está siguiendo a mí Me está siguiendo a mí Hábanos una cama elástica abajo Hay una cama elástica abajo Para mí, compás Anarnia Bueno, chileno Fue un placer conocerte ¡Ah! ¡No! 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 ¡Caigo de pie! ¡Caigo de pie! ¡Ah! ¡Ciao! 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 ¿Cómo era? Uno, tres, nueve Y si, no Es que me tiré Porque no podía No podía bajarme Mirá el chileno Cayó al lado mío Che Va al lado porque estoy capturando el juego No la pantalla Bueno, vamos a tratar de hacer eso Entonces Es que no sé Como Capturadora de juego A ver ¿Cómo hago para no capturar el juego A gente Y capturar la pantalla? Porque no entiendo nada A ver Propiedades Capturar ventana específica Capturar cualquier aplicación A ver Lo tengo que capturar ventana específica ¿Está mal? ¿Está mal que diga eso? Capturar ventana específica Concha de su madre Amigo No puedo No puedo No sabe configurar Una mierda ¿Cómo vamos a ver? Captura de pantalla Crear nuevo Sí Pantalla uno Ahí está Creo que ahí va Creo que ahí va Ojo al piojo Ojo al piojo Y ahora pongo Ponga el juego Pongo Eliminar Listo Ahí estoy capturando la pantalla Entonces voy a subir el bitrate Bueno Ahí se tendría que ver piola o no Mirá vos Era tan fácil Che ¿Vito? ¿Vito? Vale Por lo de ahí voy a bajar Y si sigue con lag Es porque No Entonces es twitch O no sé Amigo Minternet no es Porque me parece Que está todo piola Eh después quiero ver el clip De los dos Que me bajé a los tiros ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Alguien? Me desperté en el hospital Dale Dale Perfecto Quédate ahí ¿Me quedo acá? Estamos todos bien ¿Estás bien vos? No estoy piola Bueno Voy a bajar un poco más el bitrate Como estaba recién Porque recién se lo subí Es twitch para mí Estamos yendo para el barrio ahora Veamos si no hay policía No hay Vamos para ahí Dale compa Yo me voy a robar Un auto ¿Dónde están chicos? Hospital A ver Ahora sí Pa Ahora sale jodita Voy a llamar a todas las guachas Del motherfucking pit Y soma nos atras Soma nos atras ¿Dónde están Mati? Russo Sí Voy a ir para el barrio Jack Get the dark Record city Se cambiaron de ropa Bajar los bitrate Y capturar el juego No en la pantalla Eso estaba haciendo Yo estoy cambiando De ropa Y voy para el barrio Dale Nos estábamos yendo para el barrio Traten de no hablar mucho por radio Que está Carlito hablando con Igor De una Me mandan la UBI Porfa Después Ahí te mando chileno No puede ser Chileno No sabe dónde es el barrio Ché loco ¿Saben qué? Me desapareció mi nave Mi auto No está en ningún garage Creo No sé qué onda Está encofiscado A mí me pasó lo mismo Después vemos eso No Ni en confiscado está ¿Qué querés? Te pasemos a buscar Tengo una cleta La cleta ¿Cómo te gusta la cleta? Sí Vos sabés Pa La BMX Ah Pensé que hablaba De la vieja puta Esa del barrio Ah No Esa La vieja El Beto Esa está todo piola Con esa La cleta La vieja anacleta Bueno muchachos ¿Qué onda? ¿Sales llamando Un par de putas? No qué sé Bueno ya pueden venir Al barrio No hay nadie Yo tipo Buscaba el gordo País Y así lo pollo ¿Me se escucha bien? ¿Qué? ¿Qué onda? Me habló Jesús Ya no podemos cambiar ¿No? Cambiándonos ¿Poneos algo? Para que nos reconozcan La policía podría estar Buscándonos Cámbiase Cámbiase Que venga No maragono Que venga Deje la pistola En la guarida Mío que bien Que bien que se ve El jueguito Acá está Saca la cámara Un par de putos Valió la pena Los cursos que tomé En Argentina De manejo del helicóptero Amigo Te juro En un momento Era alguien pálida Vamos Uno Dos Uno Dos Uno Dos ¿Qué pasa pedazo de puto? ¿Sos malo vos? ¿Querés pelear? ¿Querés pelear? Dale Bajá 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 Bueno Bajá 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 Bajate los pantalones Bajate los pantalones Bajate los pantalones Te dije Te lo bajás Te pone en cuatro En cuatro ponete En cuatro en el suelo Ahora decís Soy un puto Que le gusta bailar Encima del pepino Decilo ¿Cómo? Que sos un puto Que le gusta bailar Encima del pepino Decilo En casa yo tengo 308k Perfecto Listo Ahora Tomate el palo Y no te pasé vivo de nuevo porque te rompo la cola ¿Me escuchaste? No, no, la cola no, por favor Perfecto, y tomá, y ahora te vas a ir Pero con las ruedas pinchadas Nos vemos ¿Qué pasa en la Plata Armatia sin la cuesta? Ahora me tomo el paro porque me viene la gorra Me quitan la pistola y me echan de la banda ¿Me pasan la uvi del barrio? Diría el chileno No puede ser, no conozcan el barrio Bueno, ahí se los pasa Joda, mi rey, yo sé dónde Yo sé, sí, 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 en el coso de tatuaje ahí Pumba, pumba Yo en otra ciudad vivía en el mismo barrio Todo, estaba bueno el barrio Hasta que me corrieron por no pagar alquiler 50 lucas al mes De arca ¿Cómo te vas a dar 50 lucas acá? 50 pesos, dice Allá están llenas de humedad Che, recién me quiso chocar un chaboncito Y lo bajé el auto con el fierro Y le pinché las ruedas Y le dije que se pongan cuatro Y que diga que es gay Y que le gusta el pepino, ¿está bien? Escapé igual Está perfecto Ahí le mandé la guía del barrio Pero se metió con el maldito gangster equivocado, ¿o no? ¿Qué me están spameando? A ver Vista previa al OBS Clic derecho, desactivar vista previa Funciona mucho mejor Claro, pero ahora estoy capturando pantalla No estoy capturando el juego O sea, todo el stream estuve capturando el juego Pero después ¿Qué pasa, gordo puto? ¿Qué pasa, gordo puto? Esas fueron mis palabras ¿Te vas a parar de mano? Levantame la mano Levantame la mano, gordo Te pone de rodillas Te pone de rodillas Te pone de rodillas Chupame la pelota entonces, gordo padilla Pero para gordo, podemos llegar a un acuerdo gordo Mirá, vos me soltás y yo prometo cuando te encuentres no matarte como te mato siempre Ahí, no humillarte Escúchame, ¿lo que has hecho con la pistolita? Ah, ya está, me siento enoja, me siento enoja Soltame, soltame y parate de mano Yo y vos, mirá, no hay nadie más acá Decirle a los francotiradores que se hallan a su casa Vos te ponen una punta y yo en otra Y el más piola es el último en pie ¿Qué te parece? Vos te cagás En una punta, pero aquí en mitad de la calle En la mitad de la calle, que venga la policía que lo bajo también todo uno por uno Vale, 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 ¿dónde quieres ir? Acá, vos me la voy atrás de esa pared y yo atrás de la otra pared Vale, perfecto, perfecto, ponte, perfecto Dame una frecuencialidad para avisarnos cuando podemos darnos negocios Perfecto, listo, contá hasta 10, gordo, hasta 10 contá Perfecto, hasta 10, eh Perfecto, o mucho mejor, gordo, ya dentro de la tienda y vos afuera Chicos, estamos ya cerca del barrio No, pero vos estás dentro de la tienda, boludo, vale, como tú Estamos en el barrio guardando el fierro acá Los fierros hay que devolverlos Me va a matar acá Dejalo en casa, en la guarida Lo guardamos, lo guardamos Eh, estoy a punto de cagarme tiro con el gordo Cambio No sea Gil, no sea Gil, venid para el barrio Me desafió, mil disculpas Ahí hablamos, vamos Dale, gordo Escuchame, pero ¿qué quieres hacer? ¿Pero qué es ahí dentro? Vamos, peleá, gordo Dale, arrancá Seguro Seguro Eh, no se puede dentro de la tienda, eh Pero entra, cagón Papurri, no No dejas el arma en la casa, eh Dejala en la guarida, por favor Eh, una es mía Ah, ¿una es tuya? Lo dormía, gordo ¿Qué pasa, gordo? Eh ¿Qué pasa, gordo? No me va a caer al puto el chaleco Porque me he quedado enganchado ahí como soy golito Me he quedado enganchado No importa Mirá, ni chaleco Ni chaleco necesito, gordo Es todo fácil acá la cuestión, ¿entendés? Es cuestión de Vos ponés la balanza Aquí en el más pijú de la ciudad Siempre te va a salir que yo Eh, escúchame el chale de viento en la cabeza Dale Dale, gordo A contactar a diez Duelo Dale, te dejo disparar primero, dale Dale, dale, ya Eh, sí, porque se le ha poniendo ese chulito aquí No, no, va Circulé, circule, circule Circulé, circule Escúchame, vente, vente, vente ¿Qué, qué? Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente Vente, vente Al otro Vente, vente Elche Ah, pero me está disparando Oh, quién más está Uy, se repicó Déjalo, déjalo Es mío, yo me kado No, no, tranquilo que este se viene detenido Tranquilo, tranquilo que se viene detenido No vamos a matar, coño, pero tú qué haces con una pistola Fue de servicio, espabilado Eh, si son todos pichos, los dos, vengan los dos Vengan los dos si son malos A los dos los duermo, dale, vengan los dos ¿Pero qué hace esta otra aquí? Vengan los dos, dale, ¿cuántos son? Son dos, vengan, los duermo a todos, giles La policía, aporta la gorra Yo me encargo, no se preocupe ¿Te encargas? No, que se van a encargar, dormí recién al gordo Vení vos también, gil, dale, dos versus uno Los duermo, gato Vení, vení Ya está, ya está, ya está Me regalé Es que no lo veía de adentro para afuera Ah, es que no te veía de adentro para afuera Ahora al aire libre, al aire libre Uno, dos, tres Pero espera, 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 espera Vente, vente, vente Que aquí va a venir más policía, capullo, vente Vale, que estoy repicado, loco, eh Esto se hizo algo personal Aquí atrás, coño Si no Dale, eh, yo estoy ready Vos contá Vale, dale, pero sepárate, coño A la cuenta de diez Uno Vale, dale No Cinco Seis Ah, para, gordo A lo amigo, hilo puto Eh, pero alto Eh, que tenés Cero de ping, gordo Cero de ping, pero que hay cero de ping Venga, dale Dale, dale Desempate, desempate Dale, dale, dale Ya Hijo de puta Uff, si lo van tapeado ahí Lo van tapeo Una sola bala Una sola bala ¡Gracias!